¿Los pólipos endometriales pueden afectar realmente la fertilidad femenina? La respuesta corta es que sí, sí pueden afectar la fertilidad femenina porque pueden interferir en la implantación del óvulo fecundado y causar irregularidades además en el ciclo menstrual. Los pólipos van a hacer crecimientos anormales en el revestimiento del útero como pueden ver en este apartado. Este sería un pólipo y así se vería lo que es agrandado a través de un microscopio.